El marco sí que se va a apretar, tenemos igual. Despacito, despacito. Vamos a pegarnos. Vamos a estar topando ya. Venga, levantamos, levantate. Venga, vamos, así. De este lado, ahí. Ahí, te voy a pegar. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Tramos los pies. Venga, nos ponemos bien. Nos ponemos bien arriba que vamos bien. No, no, vamos bien. Venga, vamos. Despacito. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Despacito que vamos bien. Vamos bien. Sin moverlo. Llévate como ya. Llévate como ya. Llévate como ya. Ahí. Levanta por tu lado, Carlos. Ahí. Ahí está. Venga, ustedes debajo. Ustedes debajo. Vamos bien. Despacito. 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 Despacito.